Bomberos voluntarios atendieron un deslizamiento de tierra en la parte trasera de una vivienda ubicada en el barrio Miraflores, en el sector conocido como La Chispa, carrera 39A con calle 45. Según la versión de la persona damnificada, Johnny Grau, viviente del lugar, todo se habría producido como consecuencia del temblor ocurrido en Santander la noche del pasado miércoles. El movimiento telúrico afectó el patio, la batería de baños y la fractura de una pared vecina de la casa afectada por el deslizamiento de tierra. Bomberos ayudaron al damnificado a trasladarlos en seres que salvó a una vivienda vecina, en seres como nevera y una cama. En el hecho no salió lastimada ninguna persona, solo pérdidas materiales.